Yo creo que quienes gobiernan y los publicistas de quienes gobiernan ponen en práctica el dividir reinará. Y creo que no tenemos que caer en ese juego, ¿no? Entonces se ha hablado muchísimo de unidad, se viene hablando de unidad en un montón de eventos que han habido y me parece que es el tema. Cada uno maneja su tiempo, tiene su agenda y busca la unidad de la forma que cree. Yo creo que nadie tiene ni el dedo largo ni el peronómetro para decir este sí, este no, este mide más, este mide menos. Creo que el pueblo argentino en su mayoría tiene la necesidad de que el peronismo se una para que el movimiento nacional se una, para que podamos conformar ese gran frente que tiene que ser electoral, que tiene que tener un programa, que tiene que tener reglas de juego claras y que tenga un solo objetivo, el bienestar del pueblo argentino. Lo que pretendemos es volver a encontrarnos. Creo que las contradicciones propias de esta época fueron dadas en gran parte porque no tenemos o no teníamos hasta el momento ese lugar donde todos pudiéramos confluir y debatir. Cada vez que el peronismo llegó al gobierno, canceló, clausuró la posibilidad del debate en nombre de una verticalidad que en este caso, con la desaparición física del general, con su paso a la inmortalidad, la no discusión de los temas nos hizo mucho mal.